Bueno, buenas noches a toda la audiencia, mirá como estoy, mirá, mirá como estoy, mirá, mirá, mirá como estoy, mirá, ja, 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 estoy entrajao, impresionante, impresionante, tengo traje, el chamuyo se viste en, no, por ahora me he visto solo, bueno, este, bueno, queremos arrancar este espacio con las salutaciones a un místico que dejó últimamente el departamento de México, el departamento a cero pelo, este, bueno, están quedando pocos, eh, un saludo para toda la familia, cero pelo, el locotero también, ya ni loco, eh, pobretero, ya estamos quedando con poco, eh, el mimoso, eh, ni mimoso es, y los cargos de confianza, eh, ya no son cargos de confianza, ¿qué está pasando, Andrés? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, así como te miro una cosa, te miro la otra, eh, las escaleras, las escaleras sirven para subir, y también para bajar, en serio, que me voy, 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 agarrame la escalera, vamos a cortar el lazo, que estos tipos se marean, que estos tipos se marean, y nos vamos al carajo, el primero fue Ferrer, que ahora se le dejaba, y después se fue Novoa, bien planificado estaba, agarrame la escalera, vamos a cortar el lazo, que estos tipos se marean, que estos tipos se marean, y nos vamos al carajo, y después presentó Renuncia, Contador Don Invernici, y con él se fue Don Sánchez, ahora sí que estamos en crisis, ¿Eh? ¡Gracias! Bueno, este... Ahora un, un, un secreto, eh, que... que está acá en la Intendencia, en los pasillos andan circulando una carta de los municipales y dice así Si me voy antes que vos y no culmino mis proyectos no te olvides de la hoja que dejé en el cajón y no recorten más horas, estamos todos asustados es lamentable el estado que tenemos actual Bueno, ¿qué está pasando, André? Bueno, quiero felicitar a todos, gracias Jorge por la invitación también quiero felicitar a la mesa que viene hoy pronto, pronto, gracias, descanse, estoy más rodeado Bueno, esta gente dura poco, ¿qué está pasando, André? Bueno, quiero felicitar al señor Guerrero y antes que decirle una cosa ¿Qué pasó con el banco de leche, eh? ¿Eh? ¿Qué pasó, Guerrero? ¿Es cierto que usted había dicho que ya sabía que esa plata iba por otro lado? Bueno, vamos a preguntarle a André ¿Y el maestro? Oh, maestro ¿Qué es decirle, maestro? Bueno, realmente con todo lo que se había criticado usted hoy realmente reinaría en el departamento, maestro ¿Qué está pasando, André? ¿Y la mesa del FA? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, lo quiero dejar, pero antes un saludito que parece que tiene una sorpresa para mí de mi vieja Bueno, vamos a escuchar un mensaje para el día de la marcha Bueno, eh... ¿Ya está? Bueno, quiero saludar a todas las mamás y a vos, Chamu porque soy mamá gracias a vos Ay, Chamu, Chamu, siempre hablaste tanto, Chamu Siempre hablaste tanto Por eso el nombre Yo me acuerdo cuando estabas en la escuela Me acuerdo cuando viajábamos Siempre viajábamos en Omnibus Siempre Y te dije un día que no teníamos plata para el boleto Eh... no le digas al chofer que sos grande Y bueno, y después que bajábamos le dijiste Ja, ja, te engañé Viajé gratis, tengo ocho Jeje Ay, Chamu, que a los momentos O en sexto de la escuela Cuando tu maestra Flor Le dijiste Que se llamaba Flor Porque tenía flor de culo Eh... no sé Acá tienen para poner pip y esas cosas Bueno, Chamu, que decirte, Chamu En este día de la madre Un saludo a todas las madres Que tienen hijos tan emprendedores como el mío Y bueno, que pasen bien en su día Chamu, que tengas éxitos Éxitos en la carrera política Que estás empezando en ese departamento Hay tanta gente que habla al pedo ahí Que te asegura que vas a andar bien Bueno, Chamu De corazón Con este ramo de flores Me despido Espero que pases bien Y te espero el domingo en casa, nenito Con tu postre preferido La pasta frola